Ahí está, ahí está. Bien. ¿Cómo toman esta primera victoria? Con los pies a la tierra, tranquilo. Y nada, faltan 90 minutos y nosotros somos conscientes y humildes de que todavía no se consiguió nada. Así que nada, solo fueron, ganamos 90 minutos, faltan otros 90. ¿Qué cambió hoy? No, nada. A veces las cosas se hay, a veces no. Esto es fútbol, nosotros lo entendemos así. Y nosotros somos los responsables tanto de las derrotas como de las victorias. Bien, muy amable. Vaya con la familia a disfrutar. A disfrutar con la familia. ¿Se va a disfrutar con la familia?